bienvenidos sean a un nuevo vídeo de las orquídeas de mami y más y este día vamos a enseñarles el avance que han tenido mis chiquitinas rescatadas que las he comprado medias moribundas ya con un pie en el en el cementerio verdad bueno hemos hecho lo que hemos podido algunos algunas se han ido porque venían ya bien afectadas otras decidieron quedarse y otras tan recién llegadas como estas dos y está todavía no desaturra sus hojas todavía están aturraditas está está que quiere quedarse y no quiere pero esta ya es mediana y está también es una mediana todas aquellas son medianas miren esa todavía no la he trasplantado porque está no ha botado sus flores todavía esa si la compré en buena vida verdad esta me la regaló una amiga también en buenas condiciones está también me la regalaron en muy buenas condiciones acá tengo dos mini a esas otras le llamo medianas todas esas son medianas pero estas son mini pero las puse en un container demasiado grande ya les he hablado acerca de esto que cometí ese gran error y va a costar para verle sus florecitas verdad entonces aprendí mi lección de no ponerla en un container más grande y estas que ya están trasplantadas como esa mini la puse en un maceterito que una amiga gentilmente me regaló tres de estos containers con drenaje por supuesto y miren aquí va bien preciosa ya está trasplantada esas otras dos lo mismo ahorita voy a hidratarlas y a limpiar sus hojitas porque miren como les abro la ventana y está un arbolito enfrente les cae mucho polvillo y en que no abra la ventana siempre les cae polvillo de la calefacción o del aire acondicionado eso levanta polvillo verdad o cuando uno barre o pasa el vacio la aspiradora también levanta polvo así que esas ya están estas no las he trasplantado déjenme ver esta sí está trasplantada pero la dejé en el mismo pequeño porque más bien no traía raíces más que sólo esa aérea que está ahí pero no ha pasado mucho nada más ha crecido su nueva hojita pero ella no se ha enflaquecido todavía están gorditas sus hojas pero si ya está trasplantada tengo que buscarle un maceterito más pequeño que este porque ahí la tengo media ella ella tiene que estar bien apretadita y bueno estas dos no las he trasplantado está así pero está venía muy malita y ahí paso esprayándole sus hojitas con cuidado no echarle agua en su corona verdad en su cojollito decimos nosotros la verdad que no sé a qué le llaman el corona hasta ahorita no he averiguado bien si es el cojollito o si es todo lo a la plantita el troncón que yo digo el tronco esta también me la regalaron en buenas condiciones pero me agarró como yo la dejé en el musgo que venía la dejé mucho tiempo quiso agarrar hongo ahí pero la curé lasanie o como se diga con agua oxigenada y canelita ahí en los cortes que hice a sus raíces malas así que ahí va va viento en popa yo siento que van bien porque miren esta hojita se está se está secando pero es de viejita porque miren es empieza de acá primero y se va amarillando parejita toda vez y ella tiene una raíz que está como que fuera vara pero es raíz 100% raíz así que eso voy a estar haciendo trasplantando estas nenas que están en musgo y tengo miedo que me agarren hongo como me pasó con con ella entonces ya tienen como unos cinco días de estar en casa veo que esta hoja se está queriendo amarillar ya así que la voy a trasplantar miren estos containers los venden en amazon también bonitos son medianitos para pasar una de este tamaño que es mini a este que está en su mediano está perfecto y la mediana como ésta ya las pasé a regulares a contéineres regulares ya están en contenedores regulares ellas y miren yo no creo que se muera porque esa chica tiene raíces bonitas allá adentro no sé por qué sus hojas están arrugadas para el que tiene así no se dé por vencido porque yo lo que hago es estrellarle sus hojas casi a diario cuidando no echarle agua ahí verdad en el centro ya esa hoja ya viene buena vez ya botó una hoja varias ha botado traía varias hojitas y esta la he hecho en casa esa otra la otra la he hecho en casa pero también aguaditas como orejas de elefante disculpenme que yo en la mañana siempre me amanece la garganta con garraspera padezco de la garganta por si no se han dado cuenta y no están para saberlo pero yo les cuento miren esta la estuve en terapia de de contéiner de vidrio las puse en contenedores pequeñitos de vidrio sin plástico pero si tuve un gran cuidado para que no se me pudrieran las raíces porque eso es lo que pasa como no tienen drenaje uno tiene que estar pendiente pero miren que bonita cuantas hojitas he hecho ahí ya hoy ya las pase a estos hace un poquito unos pocos días las pase no ya son meses meses que las saqué de vidrio no las tuve demasiado tiempo porque me da miedo como siempre hay alguien nuevo en mi canal verdad y es muy bienvenido les digo casi lo mismo yo para limpiar las hojitas de las orquídeas ahorita estoy usando agua de lluvia que me recoge una hermanita y me la regalen estos galones mi hermanita Dora muchísimas gracias por tener esa gentileza de regalarme agua de lluvia y esto lo lo le quito todo el el agua verdad y y con cuidado las limpio y también hay hay muchos que usan gotitas de limón en el agua para limpiar las hojas de tanto y tanto quedan brillosita me encontré este que de de velitas de candela pero no llega hasta arriba pero no importa lo importante es que ya esté socadita que no esté bailando jejeje bien bien cabales que es pachito este con tenedores pachito miren tiene hueco abajo porque es para candelita verdad pero ahí está divina miren ese otro también no queda bien en ese porrito de vidrio pero mejor más aireado están estos también también aireados ve les da bastante la luz así es como yo hidrato mis orquídeas con este con este container les pongo el agua para mojar las raícitas de encima porque con este tengo cuidado verdad de no mojar la planta porque el agua tiene que llevar llegar a un nivel de no mojar las hojas que no llegue hasta las hojas tiene que cubrir solo las raíces y está cabalito al borde del de vidrio puede ser de cerámica puede ser plástico el que ustedes tengan verdad yo en el de segunda mano he comprado todo esto bueno ese venía una velita ahí pero de segunda mano los he comprado no necesita uno gastar el montón miren qué bonitos estos también son de segunda mano bueno esos rojos los traían las orquídeas cuando las compré ese me lo regaló una amiga esos traen las orquídeas cuando se compran verdad y para trasplantar estaré usando este sustrato que tiene tablitas de abeto carbón y perlita para estas dos chiquitas si no tienen mucha raíz por bajo porque esas aéreas tienen que quedar aéreas si no tienen muchas raíces buenas por bajo y uno las corta, las secas, las podridas este se pueden plantar ahí mismo no necesita un contenedor más grande es lo mejor dejarlas ahí mismo pero si abajo tienen bastantes raíces y no caben porque ya cuando uno las saca a veces ya no le caben pero si tiene poquitas como esta esta no tiene muchas ahí mismo solo le voy a limpiar y estas no necesito cortarles raíces porque no traen raíces malas todavía estaban en buenas condiciones nada más le estaré sacando el musgo le lavaré ahí con agüita y con un cepillito yo le cepillo ahí con jabón y luego les pongo agua oxigenada que es esta hasta en el dólar hay de estas no se necesita gastar mucho y si corto raíces porque las raíces las corto cuando parecen papel o están en malas condiciones verdad se cortan desde el peguecito o hasta donde llega lo seco pero si están duras no importa el color si están blancas, café pero si están duras yo las dejo, no las corto las varitas se las corte porque ya venían secas yo ya no vi que color son las flores por eso las corte se las corte a todas porque ya no tenían flores pero mientras tengan la yemita al final ya les he explicado mientras esta yemita esté buena yo no corto la vara pero si veo que ahí ya no hay vida le corto entre la última flor entre la primer flor que dio y la yemita siguiente entre medio de esas dos de la división acá y de la primer flor ahí corto en medio porque si ella tiene de sacar una sub vara en esta yemita va a secar un pedacito después que yo he cortado va a secar un pedacito y se va a detener y si no pues sale en la otra yemita pero si ella no quiere dar más sub vara va a secar hasta abajo y hay que cortarla toda cuando ya está seca vaya miren por esta razón es que yo no las dejo con el musgo porque a veces ya vienen enfermas miren eso como viene de negro de ahí y a mi tampoco se me da en musgo porque acá no tienen suficiente luz solar filtrada y se me pudre si no ando lista verdad y si ya vienen enfermas pues lógico que se me van pero uno hace la lucha estaré cortando eso negrito y la lavaré bien y luego pondré canela en polvo donde haga el corte ahorita le he puesto agua oxigenada por si tiene hongo hace espuma no sé si ustedes le pueden ver pero tiene espuma ahí todas sus raíces están blanquitas porque tienen el agua oxigenada así la tengo un rato luego la la baño con agua de lluvia pero solo las raíces verdad y hay que sacudirla por si le cayó algo un poquito de agua entre las hojitas se sacude quedó bastante bien la voy a poner en un medianito en uno de estos ahí la estaré poniendo porque tiene suficiente raíz miren de este tamaño a este está bien pero no a ese como hice con las otras como hice con edad pobre gemelas que ya ni recuerdo qué color son las puse en uno demasiado grande entonces tiene que ser un tamaño más miren qué gran diferencia verdad tiene que ser de pequeño a mediano y de mediano a regular a grande porque para mí ese es el grande porque tengo contenedores más grandes porque si la planta es grande y trae bastantes raíces cuando uno la trasplanta si las raíces están bien duras ya no le caben entonces compré unos más grandes ahorita ya la estuve un rato en agüita de lluvia solo le doy vuelta con cuidado ahí pongo mis manitas y la volteo o se puede sacar porque para eso le pongo piedritas abajo se puede sacar agarrar el contenedor plástico porque como las raíces no están pegadas con las tablitas con el sustrato no la podemos agarrar de la planta porque se viene todo el sustrato y el contenedor plástico queda ahí abajo ¿verdad? ya todos saben eso pero para el que es nuevo recién trasplantada no se pueden agarrar de la planta ni del tutor simplemente o le dan vuelta con cuidado a no mojar la planta o sacan el macetero por eso le pongo las piedras yo para que quede a nivel y sacarlo fácilmente el plástico esta es la otra que voy a trasplantar miren esa la tiene seca así ya la corto yo con todo y el hilito yo no dejo hilito porque eso si no tiene el velamen para mi esa soy yo verdad para mi esa raíz ya no tiene vida pero hay personas que opinan lo contrario así que ustedes hagan lo que consideren conveniente no les digo háganlo como yo quiere un gran cuidado sacarlas de acá porque ellas están pegadas al contenedor plástico aunque este plástico es bien flexible yo lo voy apretando poquito a poquito a no maltratar las raíces y lo pucho de acá para que salga pero como el sustrato está húmedo así no cuesta mucho pero en seco más peligroso esta si me dio trabajo sacarla pero hasta le quebré una raícita por ahí me dolió pero que estaba bien apretada yo no entiendo pareciera que ese es un hijito pero ya vamos a ver ya salió prácticamente la poche de ahí para mí el musgo luce en esos países que no hay aire acondicionado o que las tienen afuera bajo techo o en semisombra si está bien el musgo les dura más tiempo pero siempre porque él guarda mucha humedad y si no andamos listos aquí adentro donde ahí está la temperatura bien heladito y no entra mucha luz solar por la ventana entonces yo sí tengo que tener cuidado pues sí fíjense que es un cake y miren qué ternurita eso ojalá no se me estrese con el cambio sí pero ya el tronconcito ya iba negro y saben de que está suelto no está agarrado de su madre miren qué bonito pero ya tiene su tronquito lo tiene negrito espero ayudarlo y no perjudicarlo y así quedó así se ve con el agua oxigenada miren ahí la voy a tener un rato igual que la otra yo le corté esto porque vienen maltratadas las raíces con los tutores y ya el peguecito está con hongo así que por eso se lo estuve sacando a las dos les hice lo mismo después de la oxigenada y que la hidrate con agua lluvia de lluvia le pondré canelita en polvo ahí donde hice cortes que le quité lo podrido corté como dos raíces y ahí el peguecito donde está el hongo todavía veo ahí algo negrito tengo que sacarle eso saben que si se fijan bien las hojas ya se están como agarrando como un tipo de hongo pero viene una hojita nueva porque es que estas orquídeas las sacan afuera a la parte donde agarran todo el calor si están bajo techo pero ya no están adentro de la tienda están en la parte de afuera y porque ya las tienen especial gracias a dios que las rebajan las compré en cuatro dólares pero si ya venía bastante malita pero trae muchas raíces buenas ojalá que que no pase eso de las hojas aunque me preocupa eso porque si le veo que se están como poniendo fe a las hojas yo les pongo de esa redecilla o no sé cómo le llaman a eso donde vienen las cabezas de ajo la lavo bien y se la pongo ahí para que no se salgan rápido las raíces aunque ellas siempre se salen porque esto tiene un agujero grande pero las raíces no se salen pero ni Gracias por ver el video.